Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Para entender bien la verdadera simbiosis y por ende la sincronización correcta con los perros, primero hay que entender qué es lo que sienten y cómo utilizan y para qué sus herramientas que les dio la madre naturaleza. Sus oídos son increíbles y no podemos ni imaginar la cantidad de frecuencias que ellos pueden escuchar, frecuencias que no podríamos ni imaginar. Todo está amplificado en su mundo, la mosca que pasa, la araña que camina. Los truenos los pueden oír magnificados y además a mucha distancia. Nuestros gritos son como el rugido de un león al lado nuestro. Es muy molesto para ellos. ¿Cómo hablamos? También lo perciben desde las altas y bajas frecuencias, según estemos lejos o cerca. Ellos pueden escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas, gracias a la increíble longitud de onda. Por eso, lo que para nosotros no significa nada, para ellos significa todo y viceversa. Su olfato es una bestialidad. Más de 350 millones de receptores olfativos hacen que los perros vivan en un mundo de partículas de olores constantemente. Están por todas partes. Pueden oler la comida que tienen preparado mis vecinos o pueden detectar una hembra en celo a kilómetros de distancia o pueden detectar las feromonas de otro perro sabiendo incluso cuál es su genotipo del carácter. Pueden detectar partículas de olores orgánicos un tiempo después de que hayamos limpiado los platos. Incluso podrían saber si te quedaste embarazada mucho antes de que tú lo sepan. Ellos pueden olerte por dentro. En cambio, sus ojos no son como los nuestros. Los colores que detectan son colores con tonos pastel y una visión bicromática. Ellos pueden distinguir el azul y el amarillo. Los demás colores en tonalidades de grises. Y al contrario que nosotros, tienen una agudeza visual directa menor. Sin embargo, la percepción del movimiento es muy superior ya que ellos son depredadores y por eso también ven mucho mejor por la noche a corto alcance. Su olfato y sus oídos se encargarán del resto. Una vez despejadas estas dudas, profundicemos en la sincronización con el perro, ya que es la clave para crear la simbiosis y el entendimiento de nuestra relación con el animal. Hay que entender al perro en todo su amplio espectro. Si no, siempre tenderemos a compararlos con humanos y ese es el fracaso total. Tenemos que ser capaces de aprender a entender lo que le transmitimos al animal constantemente. Por ejemplo, a pesar que ellos viven una vida mucho más corta que la nuestra, su sentido del tiempo es más largo. Quiere decir que lo que para nosotros son cinco minutos, para ellos es media hora. Por eso, cuando entras en el baño y cuando sales, parece que te recibe como si tuvieras ido de viaje. Aunque si el perro vive una vida de equilibrio, no tendría que sobrescitarse al verte salir del baño. Imagínate cuando se quedan solos todo el día esperándote. Y como la naturaleza puede ser desordenada, no podemos crearle la ansiedad por separación que se manifiesta cuando el perro tiene un desorden de su estructura social natural. O sea, que se invirtieron los papeles. Para tener el control del perro, tenemos que saber sincronizarnos nosotros mismos. Nuestro pensamiento abstracto puede jugarnos una mala pasada si no llegamos a controlarlo. Y por eso en este vídeo quiero deciros que todos tenemos el poder de sincronizarnos con la naturaleza de los perros. Nuestras reacciones van ligadas todo el tiempo con nuestro pensamiento, que a su vez crea tu estado de ánimo y que a su vez crea reacciones químicas y eléctricas, que es lo que los perros detectan todo el tiempo. Nuestros movimientos también son muy importantes para los perros. Movimientos estrambóticos, alterados o demasiado excitados conllevan a una mala relación con los perros, ya que nos detectarán totalmente inestables. Se nos dispara la amígdala y esto hace que estemos con estrés del malo. A los perros no les atrae esta energía. Al contrario, la repelen. Como tampoco les atraen los gritos ni las voces altas. Como dije antes, los perros todo lo sienten amplificado. Tampoco les atraen y más bien no la soportan, llegando a morder a muchos dueños las conductas demasiadas inseguras y miedosas, ya que les produce un efecto en ellos que pueden llegar a volverse dominantes según la variante del genotipo del carácter. Y por eso mi trabajo es enseñar al humano a poder controlar sus reacciones, sus impulsos, sus miedos, sus ondas cerebrales. En definitiva, a controlarse uno mismo para que tu naturaleza esté ordenada y por ende sincronizada. Entonces el perro te seguirá al fin del mundo. Yo trabajo con la persona para que sepa manifestarse con los perros como ellos realmente necesitan. Y para finalizar el vídeo, aquí os dejo con un epílogo que espero que os llegue al corazón. Si te gustó el vídeo dale a like y deja tu comentario para saber que te ha gustado. Si quieres a tu perro aprende lo que piensa. Yo el perro, amigo del hombre y ayudante desde el principio de los tiempos, para bien o para mal, me utilizaron para matar desde el coliseo romano hasta pelear contra todo y contra todos. De centinela desde los tiempos más remotos, para proteger al ganado, para proteger al hombre, para pelear. Pecerrillo y su hijo Leóncico participaron en la masacre de los indígenas hace más de 500 años. Hemos sido alimento en muchas culturas y después de tantos cientos de años aquí me encuentro. Transformado en, desde un kilo de peso, llegando a más de 100. Siendo la sí o el perro del demonio en la profecía, siendo bueno o siendo malo, a gusto del consumidor, o sea, del ser humano que me creó. Y después de tantos años seguimos igual o peor, abandonado, masacrado, esclavo del ego humano. Y yo el perro siendo el mismo. La cuenta pendiente del ser humano conmigo es tan sencilla como meterse en mi mente para poder decir de una vez, el ser humano es el mejor amigo del perro. Por el contrario es evidente. Yo el perro solo espero una cosa. Si tienes un perro, aprende lo que piensa. No la abandones. Nos vemos.